Estamos pa' aquí, venimos El tema de la burla andamos medio complicados Viste como es la burla ¿Quién me está? Si, salieron la bravo ¿Eh? No, no, salieron la cero Ahí han agarrado, agarraban uno 73 kilos Que era el mismo mas grande que nosotros Y después entraban uno negro Así como este Negro, una palabra acá para la cámara Se sabe, jajaja Si No hay nada de bañar Aquí la matamos Si 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 Gracias.